Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y se incorpora a nuestra tertulia nuestro querido amigo Don Fran Trejo. Buenas noches Don Fran, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, ¿cómo estamos? La pregunta del millón, ¿cree usted que ha habido puchero o no ha habido puchero? Yo creo que han cocinado los garbanzos. Los garbanzos también cocinados con el tocino, la morcilla, el pimentón. Le han echado todo tipo de condumio y en estos días estamos viendo la soberbia de todo el gobierno en funciones y de miembros, si me permiten la expresión, entrecomilladas, con unas comillas muy grandes, como si estuviésemos titulando con capitulares, ilustres del progresismo, del socialismo, como la señora Pixi, digo perdón, Carmen Calvo. ¿Usted cree que 800.000 personas hayan votado al Congreso, a Sánchez y en el Senado al Partido Popular? Sí, yo desde mi punto de vista creo varias cuestiones. La primera, hay que poner en cuarentena todo el voto que viene de fuera y que no es de españoles que residan fuera de España. Eso por ahí. Creo que las nacionalizaciones de última hora que ha habido a lo largo de estos tres o cuatro meses deberían de estar en cuarentena. Eso para empezar. Y dudo si tienen derecho o no a votar en España. Creo que no, porque no viven ni residen en España, con lo cual no deberían tener la capacidad de decidir lo que va a ocurrir o quiénes van a regir los destinos de España, porque ese voto puede estar totalmente condicionado. Puede estar condicionado. Ese voto debería estar paralizado o debería estar impedido o debería haberse opiado. Después, sigo dudando del recuento del voto por correo. Dos millones y medio de votos no se meten en las urnas en media hora. Es verdad que en España hay, no sé si corregidme, pero hay como dos mil colegios electorales y ocho o nueve mil mesas. 66 mil mesas. 36 mil mesas. 66 mil mesas. Y está todo muy digregado. Pero está concentrado en las principales capitales. Con lo cual yo no me creo que en media hora se puedan meter 100 votos en una urna. Eso para empezar. Y luego, bueno, a mí me ha llegado un informe y sé que esa misma persona, no recuerdo el nombre, es un perito informático. Sí, que vamos a tener ahora aquí. Es un perito informático que está realizando el mismo informe que hizo para el 28J, M, lo está realizando para el 23J. Y hay imágenes que se ven que vacían prácticamente las urnas, dejaron las papeletas y demás. Yo creo que sí que ha habido un intento de dar el volcó a las elecciones. Otra cosa es que lo hayan conseguido o no. Y ya no entramos en la obligación por parte de toda la oposición de pedir que se revise o que se audite el software que emite los porcentajes en función de los datos que van llegando a las mesas electorales. Yo, en principio, yo no acuso a nadie porque lo primero es que no tengo pruebas. Si las tuviera, deberían de ser consecuentes. Pero creo que gobierne quien gobierne, es bueno para España, para los españoles y para nuestra democracia, que esos algoritmos que dan una serie de porcentajes estén totalmente auditados. Porque claro, si nos empezamos a pensar y a dar vueltas, a Indra, ¿quién la preside? ¿Quién es el presidente de Grupo Prisa? ¿Quién es el presidente de Grupo Prisa? Que también es el presidente de Radio Caracol, que presuntamente está implicado en tres o cuatro millones de euros que han financiado la campaña electoral del ex-narcoterrorista Petro, del cual hemos visto en los últimos días que su hijo, que era el que gestionaba esos millones de euros, ha sido detenido por la policía colombiana. ¿Usted cree que Zapatero ha sido el que ha preparado ese cocido con toda la magma del poder del cártel de Puebla? ¿Te refieres aquí en España? Sí. No, yo creo que eso a Zapatero le queda grande. Yo no veo a Zapatero en esas... Zapatero, desde mi punto de vista, lo que ha intentado... Cuando Zapatero decía que iba a haber una sorpresa, ¿cómo lo sabía Hugo Sánchez? Bueno, a ver, Zapatero está acostumbrado a las sorpresas. Es decir, cuando en el año 2004 gana Rodríguez Zapatero, todos estábamos esperando un gobierno del delfín de Aznar. Y el delfín de Aznar no era otro que Mariano Rajoy Bray, a la postre expresidente del gobierno. Entonces, todos estábamos esperando un gobierno de derechas. Y de las buenas a mañana, no sé qué pasó. Lo mismo que en Valencia, pero fue muchísimo más grave. En Valencia el otro día anegaron unos túneles y no pudieron venir determinados aves para que votasen madrileños, pero es que en 2004 saltaron varios trenes por los aires en Madrid. Varios trenes de los cuales, si recordamos las imágenes que hay públicas y que todavía se conservan por ahí, porque no han sido capaces de eliminarla, los boquetes que se ven en los trenes precisamente no son de unas mochilas bombas. Yo he tenido oportunidad de hablar con militares y con gente especializada en explosivos y te dicen que ese tipo de boquetes se puede hacer, única y exclusivamente se puede hacer o con goma 2, todos sabemos quién utilizaba goma 2 por aquellos momentos y poco antes, o con explosivo militar. Y luego lo sospechoso de todo eso es, qué casualidad, que hay un presidente que llega por sorpresa, al que nadie esperaba, y que se deshace de todas esas pruebas para que no se investiguen qué es lo que realmente ocurrió en esos trenes. Desde ese punto de vista, y yo ya lo he comentado en algunas ocasiones, hay que empezar a poner en duda todo el falso progresismo que estamos viviendo a lo largo de los últimos 20 años o 19 años. Ocho años de Rodríguez Zapatero, los últimos cinco del socialcomunismo de Sánchez y lo que no se esté por venir. Pues amigos, miren lo que pasa. En casa del Herrero, cuchillo de palo, los pájaros disparando a las escupetas. Miren, esta noticia dice, el PSOE carga contra la Junta Electoral de Madrid y la acusa de infringir la ley, atención, infringir la ley y la Constitución. El Partido Socialista acusa a la Junta Electoral Provincial de Madrid de haber infringido la normativa electoral y de vulnerar la Constitución al negar su petición para que se revisen todos los votos consignados como nulos en esta circunscripción en las pasadas elecciones generales. Los socialistas hicieron esta reclamación durante el escrutinio general tras conocerse que el conteo de votos exterior otorgaba al PP un diputado más por Madrid en detrimento del Partido Socialista. En el recurso que ha presentado ante la Junta Electoral Central contra la decisión adoptada el pasado domingo por la Junta Provincial los socialistas piden al máximo organismo militar que revoquen el acuerdo de la Junta Provincial y accedan a la revisión de todos esos votos. El PSOE calcula que necesitan 1.341 votos válidos lo que supone un 4,43% de los 30.000 votos nulos para recuperar el escaño que pasó a manos del PP. Según expone, al realizarse el escrutinio únicamente permitió de los votos nulos protestados que se revisaran unos 100 votos dándose por buenos 32 papeletas del PSOE y 24 del Partido Popular. Pues amigos, miren ustedes qué diferencia. O sea, el Partido Socialista que dicen que se está vulnerando la ley y la Constitución cuando verdaderamente todas las sospechas es que precisamente sean ellos los que están vulnerando la ley y la Constitución. Pero miren la que montan y mientras los partidos de derecha, calladitos. Calladitos, no vayan a hacer mucho ruido y les vayan a decir que son la ultraderecha. Bueno, primero lo que hay que decirle al PSOE es que recurra. Que recurra a la decisión de la Junta Electoral Central y veremos a ver qué pasa. Porque claro, lo que queremos es que recurra. Si es que por ahí es por donde vamos. A lo mejor en la trampa está la solución. Si a lo mejor destapamos más de lo que el PSOE quiere ganar. Pero por otro lado es cierto. La derecha es que yo no sé cómo ha caído en esta trampa perfecta, en este diseño perfecto que ha habido del 23J. Porque realmente es que ha sido un diseño total. Antes hablabas de las regularizaciones, de las regularizaciones, de las nacionalizaciones que ha habido por dos vías además. Por la vía de la ley de memoria democrática, que ninguno entendemos cómo hemos podido llegar a esta abyección. Y por otro lado de las regularizaciones que se están haciendo en muchos pueblos extranjeros. Pero con unas regularizaciones inmediatas en Cataluña, donde prácticamente todo el pueblo se han regularizado a múltiples extranjeros. Y de esto no hemos tenido conocimiento. Luego hemos visto el tema del voto por correo. Luego hemos visto evidentemente este diseño del 23J, cómo se han convocado las elecciones, cómo se han escrutado esas elecciones, cuáles son los porcentajes de esas elecciones. Sin embargo, es que después de estas elecciones la derecha ni está ni se le espera. Es que antes estábamos hablando que se empiezan a reunir ahora. Pero bueno, es que nos estamos volviendo todos locos. Es que no han recurrido ninguna de las decisiones, ninguno de los votos, ninguna de las mesas. No han recurrido absolutamente nada. No han puesto en duda nada. Cuando simplemente el PSOE en este momento, por una cantidad pequeña de 1.341 votos, resulta que está pidiendo a la Junta Electoral Central que se revisen. Cuando aquí se tendrían que estar revisando prácticamente, ya no digo en los votos a nivel nacional, pero sí los votos en muchas de las provincias, como se le hace en Cataluña y en Vascon Gadas. Fíjate, Fernando, si la Junta Electoral Central dice que se revisen esos 30.000 votos nulos y por aquello de que al malo a veces le dan en la colleja, pierde otro escaño más el Partido Socialista. Por eso decía, que lo que queremos es ese recurso que lo presenten, porque lo mismo pierden. Claro, es que el tema está ahí, que igual lo pierden. Y yo, llegado a este momento, yo lo que también pediría sería el recuento del voto CERA. Es decir, es muy extraño que el mapa de España que sale de las elecciones o del voto físico y de lo que supone el voto por correo del 23J sea azul menos dos comunidades autónomas o tres y el voto CERA sea rojo toda España menos una comunidades o dos o tres. Dicho lo cual, hay otra de las cuestiones que yo creo que debemos de empezar a hablar y a poner encima de la mesa y es el tema de la ley electoral y de los partidos nacionalistas. Llegado a este punto, y yo reflexioné bastante en el último debate de televisión española donde había siete personas, de las cuales tres estaban sobrando. Tres estaban sobrando porque no estaban presentando propuestas para España, para el bien del país, sino para unas regiones. Es decir, yo creo que ya es el momento de que los nacionalismos exacerbados o las regiones estén representadas en la Cámara Territorial, es decir, en el Senado. Y que saquemos a estos señores que no buscan nada, nada en absoluto bueno para España del Congreso que es quien rige los destinos de España. Yo creo que eso es algo muy importante que hay que empezar a poner en la mesa. Y luego, ¿qué deciros de nuestras dos queridas derechas? Termina, termina. No, qué deciros de nuestras dos queridas derechas, que lo venimos diciendo, lo hemos comentado aquí con muchos diputados de unas y de otras, que estáis condenados, entenderos, y se están dando tortas. Parece que están en un ritmo de combate cuando tienen que ir de la mano, tienen que ir de la mano y no objetar el uno del otro. Pues amigos, vamos a continuar porque miren esta noticia. Dice que el secretario del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz encuentra 22 votos por correo sin contabilizar. Vamos a seguir con más noticias. Dice Gabriel Araujo, perito informático, denuncia más irregularidades a las elecciones y valora la gallardía de un apoderado de voz. Vamos a poner el tuit que nos ha puesto el señor Araujo. Dice la Junta Electoral Provincial de Burgos, en rebeldía, atención, contra el acuerdo 544-2023 de la Junta Electoral General. Inadmita el recurso del apoderado de voz porque dice que ellos igualmente utilizan la aplicación de INDRA para hacer el escrutinio general, algo que expresamente ha prohibido la Junta Electoral Central. Atención a todas estas cosas que están saliendo, amigos, porque son muchísimas denuncias las que se están haciendo. Vamos a conectar con el señor Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? No estamos oyéndole, a ver si lo pueden recuperar la voz. A ver si me oyen ahora. Yo estaba oyendo mucho ruido ambiente, pero bueno, gracias. Ahí está, ahora se le oye demasiado, como muy fuerte. Pues yo soy muy gritón, de todas maneras. No, 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 lo digo para que los compañeros de sonido bajen un pelín el sonido porque retumba aquí mucho. Amigos, el señor Gabriel Araujo habla abiertamente de que las juntas electorales provinciales y concretamente la de Burgos están en rebeldía contra la Junta Electoral Central porque ni siquiera admiten recursos sobre ilegalidades que están cometiendo. Esto ya es el colmo. Cuéntenos, tenemos documentación que nos ha mandado usted. El primer documento, pues directamente nos habla, dice, como apoderado es el documento de la reclamación de voz. Cuéntanos ese documento, lo tenemos ahora en pantalla, exactamente qué es lo que dice ese documento sobre la reclamación de este apoderado de voz que ha sido desestimado por esa Junta Electoral Provincial de Burgos. Bueno, sí, en realidad creo que están presentando a lo mejor esa propuesta de recurso. En realidad aquí lo importante es irnos al acuerdo del día de ayer de la Junta Electoral Provincial de Burgos, por la cual... Es la oficial esta. Sí, la oficial. A ver si lo ponen. En vez de esas colas pongan el documento. Mientras tanto... Bueno, usted sigue hablando. Sí, voy a comentar. No, ese no es. La siguiente. Sí, sí, el siguiente. Sí, sí, es ese. Ese es el acuerdo número 24. Lo tenemos ya en pantalla. Es que el acuerdo este de la Junta Electoral Provincial de Burgos del día de ayer contesta, digamos, a esa reclamación de este apoderado de Vox precisamente que le hacía la observancia de esa desobediencia del acuerdo 534.023 de la Junta Electoral Central que decía textualmente que los datos del Ministerio Interior que se brindan el domingo como datos provisionales no pintaban nada en el escrutinio general. Y realmente lo que dice aquí, lo que viene a decir que yo lo he en este tuit subrayado en rojo, que dice que ellos realmente, dice que van contrastando los sobres y van modificando los datos recogidos en la aplicación de Indra. O sea, realmente están ellos desobedeciendo... Confesando el delito, ¿no? Sí, sí. Están desobedeciendo frontalmente a la Junta Electoral Central. Me gustaría, Jesús, si me permiten, explicar qué es esto de los datos del INDE, qué es la aplicación de Indra. Con un símil yo creo que va a ser muy entendible por parte de la ciudadanía, ¿no? El domingo lo que hacen los funcionarios representantes de la administración con la tabla de Indra es recoger o copiar todas esas actas de cada mesa electoral y transmitirlas al Ministerio del Interior, ¿verdad? Ese proceso no está avalado por nadie, ni por el presidente de la mesa o presidenta de la mesa electoral, ni por la Junta Electoral Central. Son datos que ahí ese representante puede transmitir lo que sea. Muchas veces transmite bien, muchas veces transmite mal. Por eso, en el caso de Ayuso esta semana pasada, encontró esos quillento y pico de votos, porque realmente hay errores en la transmisión. Bien, para explicarlo, eso ha dicho la Junta Electoral Central. Oiga, cuando hagan el escrutinio general, estos datos no son válidos, no pintan nada en el escrutinio general. Y para hacer un símil, es como, digamos, la contabilidad B de una empresa. Es como si la Junta Electoral Central fue a Hacienda y le diga a la empresa, oiga, usted tiene una contabilidad B, que se ven estos datos de Indra. Esa contabilidad B, por favor, cuando haga la declaración de Hacienda, no me la tenga en cuenta. Yo quiero que en la declaración de Hacienda usted me sume todas y cada una de las facturas que ha emitido y que ha recibido. La suma, esa es la suma de las actas. Es la suma que obliga la LOREG para hacer con el escrutinio general. Y es como si la Hacienda dijera, no me venga con la contabilidad B, no me venga con esa contabilidad para que usted apañe esa contabilidad con las facturas. ¿Qué es lo que vienen a hacer las Juntas Electorales Provinciales? Por eso la Junta Electoral Central dice, oiga, no me venga con la contabilidad. Véngame aquí con la suma de todas y cada una de las actas. Yo creo que esto, de esta manera, se puede entender bien. También es cierto que no entiendo esa demonización de Indra, porque realmente ellos no tienen más remedio que hacer ese trabajo porque esos datos provisionales vienen obligados. El gobierno tiene que darlos provisionalmente, vienen obligados por la ley orgánica régimen general. Y realmente eso no lo quiere hacer nadie. Lo hace Indra porque nadie quiere hacerlo, ni Telefónica, ni nadie. Lo podrían hacer muchísimas empresas brindar este servicio, pero no lo hacen precisamente por el tema reputacional. Únicamente lo hace Indra porque es una armamentística internacional que da lo mismo a la reputación. Lo mal que hablan los españoles de esta empresa, que realmente deberían estar los españoles orgullosos de esta empresa por la cantidad de contratos tan importantes y de alta seguridad. Son los vigilantes del espacio aéreo de Alemania o de Estados Unidos. O sea, tienen realmente unos contratos importantísimos. Debería ser un orgullo para los españoles. Nadie lo quiere hacer y por eso también es cierto que el gobierno tiene ese accionariado en Indra para que lo haga. Porque realmente por 14 o 20 millones, lo que sea que haga este trabajo, realmente es un trabajo que nadie quiere hacer por el tema reputacional. Así que yo diría de no demonizar tanto a Indra porque están haciendo un trabajo que no quiere hacer nadie. Vamos a continuar porque hoy era usted, vamos a ir poniendo las fotos. Póngalas a fotos si quieres como cola. La primera de todas, pues hablaba de la entrada a la cocina. Exactamente con esa foto, ¿qué es lo que representaba? Bueno, esa foto es un fotograma de vídeo. Yo estaba allí durante todo el día, no he grabado nada. Lógicamente los peritos no grabamos, sino que adveramos y certificamos lo que otras personas graban, ¿verdad? En este caso estaba prohibido grabar o cosa que realmente es muy, muy llamativo porque si el procedimiento es tan transparente, ¿por qué prohibir esa grabación, no? Para acentuar esa verificabilidad, ¿verdad? De este proceso. Ahí vemos, por ejemplo, las urnas. Dicen, la entrada a la cocina. Esa gente que está en esas urnas, ¿qué son los apoderados de los partidos? No, no, no. Esos son funcionarios de la administración que van recibiendo esos sobres. Recordemos, los sobres electorales tienen el certificado del censo electoral y los dos votos, los dos sobres con los dos votos. Uno para el Congreso y otro para el Senado. O sea, esos tres elementos sacaban ese certificado censal, lo escaneaban con el código de barras, a continuación lo ponían en una carpeta azul que se lo llevaba otra funcionaria y, como ustedes pueden ver ahí perfectamente, una caja, la caja rosa era el voto del Senado y la caja blanca donde iba el Congreso. Lo que pasa es que a mí me llamó la atención, Jesús, y como he dicho muchas veces que he estado en muchos procesos electorales, venían los sobres abiertos. Entonces, digo, ¿cómo es posible que vengan los sobres electorales abiertos? Entonces, bueno, más o menos me he apañado porque estaba muy vigilado. Yo no sé, en la anterior escurriño no me dejaron entrar y ahora estaba muy vigilado. Tenía en todo momento dos guardias jurados y luego hasta por la tarde me rodearon ocho policías, me pedían el DNI. Bueno, fue una cosa bochornosa, ¿no? Pero estaba muy vigilado y yo cuando aparecía un marco del lado le preguntaba, oye, ¿y esto qué es esto que vengan los sobres abiertos? Bueno, luego me han remitido, si podemos pasar a la siguiente... Sí, la foto donde están, digamos, salen las cajas del voto por correo, a ver si no la ponen, ahí la tenemos. Y ahí están los funcionarios toqueteando como de dar la gana, directamente. Claro, esto es el tema. Cuando yo he recibido después esto, digo, ¿pero esto qué es? O sea, la entrada, nosotros pusimos coloquialmente lo de la cocina, los que estaban allí, porque venían los sobres de allí ya abiertos. Digo, ¿pero y esto qué es, no? Bueno, pues realmente al acceder después a través de apoderados, porque ahí estaba prohibido también el público, el público no podíamos pasar de esa línea. Nadie podía pasar, ¿no? O sea, que esto realmente nos encontramos allí con una máquina, o sea, viendo yo el vídeo, era una máquina que abría los sobres, abría los sobres a nivel y después vi a muchas personas metiendo mano en ese sobre abierto. Esto realmente es muy preocupante, Jesús, porque ahí se malogra, por supuesto, la cadena de custodia del voto y luego también se malogra la secretitud del voto. Es decir, al acceder a ese sobre abierto, que no lo pueden abrir, únicamente lo pueden abrir los vocales y presidentes de mesa, o en todo caso los funcionarios, pero una vez abierto... Ahí lo estamos viendo, es que lo estamos viendo literalmente que hay una señora de negro y otra que lo tiene... La señora de negro lo tiene abierto directamente, el voto. Sí, 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 pero es que este es el tema. Yo cuando he visto digo, pero madre, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Es que esto no se puede hacer, esto es completamente ilegal, completamente ilegal. Y cuando yo he hablado con algunos apoderadores y me estaban diciendo, y ellos como si esto fuera normal, entonces es por eso que yo me indigné muchísimo y pedía responsabilidades penales ese mismo día. ¿Por qué? Porque esto es un delito electoral. Esto es un delito electoral. Esto no se puede abrir los sobres antes de introducirlos a la urna. Aquí puede pasar cualquier cosa. No digo que haya ocurrido, otra vez digo lo de ayer, no digo, pero la posibilidad está. Y ahí realmente lo que se estaba logrando es la secretitud del voto. Es decir, se está vulnerando el principio de sufragio universal que es el del secreto del voto. Porque ahí se puede identificar la persona y se puede saber qué es lo que ha votado. Vamos a poner la siguiente foto, que son las mismas personas, pues ahí tocoteando los votos, a ver si no lo ponen, ahí lo tenemos. Que es más de lo mismo. Los votos por correos, por un lado lo están abriendo, y por otro lo están colocando ahí. Eso delante de ustedes. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros no, porque esto estaba prohibido. Estaba prohibido. Esto me lo habían relatado como normal. Yo preguntando, lógicamente, me hago el tonto hoy. ¿Y esto qué es lo que pasa? Papa te comenta una cosa, pero no se podía pasar allí. Esto ha sido porque apoderados me han enviado esta información. O sea, que hay apoderados que realmente también dicen, ¿y esto qué es? Y a escondidas de sus partidos me enviaron estas imágenes. Y en todo caso, ahora creo que estamos viendo, yo estoy más o menos siguiendo con la página de Distrito TV, y estoy viendo que a esa flecha está señalando lo que era la máquina que abría, pero como chorizo. Realmente se ve en otras imágenes que están abriendo uno a continuación de otro. Y a partir de ese momento ya, como digo, a partir de ese momento ya puede pasar con esos sobres cualquier cosa. Realmente preocupante estas imágenes, Jesús, porque a partir de ese momento, como digo, puede pasar cualquier cosa. O sea, se pueden cambiar los votos, se pueden tirar, se puede identificar la persona que ha votado. Es que no sé por qué se abría eso, porque después se volvía a cerrar y después se llevaba a otra mesa, una mesa que estaba ahí sin vigilancia, y de ahí se repartía a los funcionarios que finalmente introducían esos votos en las urnas. Pero ese proceso del momento que se abría de manera completamente legal hasta que se introducían en la urna, ese proceso no se sabía qué estaba pasando con esos sobres. Bueno, vamos a más a más, don Gabriel, porque ahora le voy a poner un acta electoral del voto Cera, donde dice número de electores censados, 44.833. Dice número de votantes, 44.833, el 100% de participación. Y eso viene el sello, amigos, ¿lo están viendo ustedes? ¿Viene ahí el sello? Esto que, o sea, yo no sé, o sea, esto ya sí que son pruebas de que algo raro está pasando y ya ha pasado. A ver, cuando yo he mirado Jesús esto, digo, pero ¿cómo es esto? Como que el 100% de participación, ¿no? Luego, incluso hice una publicación y luego digo, no, esto no puede ser. Y luego realmente tenía unos amigos que me dijeron, no, no, el censo realmente son 300 y pico de mil de Madrid, con lo cual esto al 100% es imposible. Pero realmente está el sello, está firmado. Esto lo que demuestra es que esto es como un trámite común y corriente, nadie presta atención. Y si se equivocan en esta cifra, se pueden equivocar en la cantidad de votos también, de cualquier partido, ¿no? O sea, son cifras realmente que son muy importantes, pues es imposible ese 100% de participación. Entonces, creo que es un proceso como que está, bueno, nadie realmente le presta atención, es como un mero trámite. Y esto realmente, el tema del escrutinio, este sí es la verdadera fiesta de la democracia. No tanto votar, sino contar los votos. Esa es la fiesta de la democracia. Pues de la misma manera que cuando votamos para ir, a lo mejor, un viaje de fin de curso, pues veíamos a dónde íbamos a ir, ¿no? Mirando todos esos votos, porque esa es la verdadera fiesta, sabe dónde vamos a ir. Y aquí realmente vamos a un lugar bastante tenebroso, ¿no? Bueno, luego ahí vamos directamente a una denuncia que se ha puesto precisamente por esto. Cuéntenos exactamente la denuncia que hiciste. Bueno, hay varias denuncias. En este caso, creo que la que le he pasado es de una determinada denuncia que dice un ciudadano que efectivamente estaba denunciando que había una cantidad indeterminada de personas, por lo menos seis personas, que estaban abriendo otra vez, de la misma manera que en Madrid, abriendo una cantidad de votos y estaban ya directamente extrayendo los votos y poniéndolos en sobre, en un montones, discriminados por partidos políticos. Es decir, eso también es ilegal. Eso no se puede hacer. Eso lo tiene que hacer el presidente y los vocales. No lo puede hacer ningún funcionario. Y luego, como en la denuncia dice el ciudadano que no puede demostrarlo porque no se podía grabar. Y en este caso particular, el ciudadano incluso desesperado porque dice, oiga, el 28M pasó lo mismo. Lo transmitieron incluso por televisión y nadie denunció esto, ¿no? Y entonces él se estaba quejando de que nadie, él no podía demostrar a través de estas pruebas documentales. Pero claro, como yo he recibido, como digo, muchísimos audios, muchísimos vídeos, acudí a esto específicamente a estos vídeos y efectivamente pude ver que el ciudadano tenía toda la razón. Y esta denuncia estaba perfectamente bien puesta porque efectivamente en esos fotogramas que son vídeos, pero bueno, tuve que organizar los fotogramas para anonimizar a los funcionarios porque aquí nadie va a reprochar a ningún funcionario. Al contrario, hacen un trabajo excelente, están muy sacrificados también todo el día, de pie, en muy malas condiciones. En fin, hay que tener la solidaridad en este caso con estos funcionarios. Son los responsables máximos, los culpables de esta falta de integridad electoral, de esta falta de transparencia, de esta falta de trazabilidad, de esta falta de verificabilidad, ¿verdad? Y entonces hemos visto, yo estaba sorprendido viendo Jesús y esos montones de votos muy cerca de la basura. Es decir, que cualquier funcionario que dijera, oye, estos son muchos votos para este partido, lo podría haber tirado a la basura. No digo, otra vez digo, no digo que lo haya ocurrido, pero estamos aquí realmente supeditados a la honorabilidad de las personas y a ser un acto de fe, de confianza en este proceso que realmente yo lo califico como mínimo de lamentable. Don Gabriel, quédese con nosotros porque tenemos aquí los invitados que voy a pedirle su opinión y si quieren hacer alguna pregunta pues están en su opinión. Señor Dalmau. Bueno, yo estaba escuchando muy atento a todo esto y estaba tomando nota y hemos coincidido además en dos cuestiones muy fundamentales. Lo primero de todo es que este acta en el momento que tiene el sello es un documento público con lo cual se entiende que al ser documento público conlleva una serie de responsabilidades. Lo primero que hay que decir es que este documento público queda totalmente desautorizado primero por la manipulación del voto por la cadena de custodia. Hemos visto como o se han visto en este caso en cuanto a las imágenes y en cuanto a la manipulación de este voto como llegaban abiertos y como de alguna manera eran manipulados también por determinada gente que no constaba a quien fuera. Y la segunda parte es el escrutinio de este error que ha podido existir de este escrutinio pero que no deja de ser un dato más de los muchos que existen en cuanto al tanto por ciento y la repartición posterior que pueda haber existido con lo cual tampoco ha habido ningún control. Repito, lo primero la manipulación del voto por cadena de custodia y lo segundo tendríamos este escrutinio y que se convendría directamente con la repartición del tanto por ciento que le correspondería a cada partido político. Esto referente al hecho de las pruebas que se han presentado. Referente al documento público es muy grave porque entraríamos en una falsedad documental en el momento que este documento público ha sido alterado o tocado o de alguna manera es mentira. no es cierto o sea de alguna manera ha falseado. Esto es un problema muy serio porque desde el momento que tiene este sello este sello ya es un sello oficial y con todo lo que ello conlleva. Y paralelamente a todo esto nos encontramos realmente cómo pueden estar pasando estas cosas en una España en el siglo XXI cuando nos estamos jugando prácticamente el hecho de un diputado por trescientos y pico votos como puede ser el caso de Gerona o mil y pico votos como puede ser el caso de Madrid. Todo esto nos conlleva a un diseño estratégico perfecto que nos ha llevado del 23J a las fechas que nos encontramos ahora mismo y a este bloqueo o a esta sensación de que la izquierda está cocinando por no decir por no utilizar el símil del puchero sino que está cocinando unos resultados que pudieran ser a lo mejor de otra manera. Yo tendría una pregunta muy directa habiendo hecho esta exposición todas estas pruebas que repito no solamente es una que es la denuncia que consta ¿todas estas pruebas se han denunciado? Bueno yo en este momento estoy recopilando todas esas informaciones adverando los peritos en informática forense lo que tenemos que hacer siempre es dar garantía y adverar y certificar todas y cada una de las pruebas que nos llegan evidentemente esta oportunidad realmente el pueblo español ha dado un ejemplo de preocupación por este proceso electoral y bueno me han llovido pruebas, vídeos claro la gente muchas veces se pone a grabar y no sabe qué grabar y además a escondidas esto realmente es lo lamentable que la gente tenga que estar en una fiesta de la democracia que realmente el tema del escrutinio que tenga que estar grabando a escondidas pero ¿por qué han prohibido grabar si esto es tan transparente? en el caso de Madrid pusieron el escrutinio general pusieron a la gente a 40, 50 metros no se veía absolutamente nada ha sido una vergüenza una auténtica vergüenza en el caso de Alicante por ejemplo pedían el DNI a cada una de las personas como si fueran delincuentes un acto público no se puede pedir el DNI para entrar en un acto que es público tenían a todos y todas las personas controladas perdón Gabriel es que lo que acabamos de ver como usted decía perfectamente como no dejaban hacer grabaciones ni hacer fotos esto se ha sacado de la forma que se ha sacado lo que estamos viendo es que el resto de denuncias están denunciando exactamente lo mismo que lo que salen las fotos lo que pasa es que no han podido hacer la foto o sea digamos que esto no existe la prueba esto sí que está generalizado porque las denuncias versan sobre esto sí 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 hay muchísimas denuncias de muchísimos puntos en Asturias, Alicante en Cádiz incluso intervino la policía o sea realmente este fin de semana creo que es para felicitar al pueblo español porque realmente ha dado un paso adelante ha dicho oye esto qué es lo que pasa la gente se ha realmente acercado a los escrutinios ha querido saber cuál es el proceso y ha salido escandalizada porque iban muy bien informados sinceramente la gente iba bien informada hicimos un poco ese trabajo con las plataformas de elecciones transparentes para que la gente supiera realmente qué es lo que tenía que hacer en ese momento denunciar llamar a la policía y la policía intervino en la medida que ha podido porque también no están preparados en el tema electoral esto nos deja muchísimas muchísimas enseñanzas primero tener una policía que por lo menos ese día sepan realmente de qué se trata el proceso electoral para que ellos sepan cómo actuar porque estamos hablando de delitos electorales y claro a los policías les dicen que no se está haciendo el recuento no se está haciendo correctamente digamos ese escrutinio general y eso es un delito electoral del artículo 143 del régimen electoral de la lore entonces le dice no sé lo que me está hablando entonces tener policías preparados ese día por lo menos apoderados también preparados apoderados no tenían ni idea estaban viendo Jesús estaban viendo este proceso de apertura de sobras y lo veían como completamente normal eso es lo que realmente me sorprende muchísimo y también aquí la instrumentalización nosotros yo soy completamente imparcial apolítico independiente no trabajo para ninguna empresa para ningún partido me da lo mismo yo ni siquiera he votado quiero decir que aquí en el caso de Madrid lo que está aquí en duda precisamente es ese escaño extra que ha encontrado el PP porque evidentemente cuando Ayuso en el balcón de Género puso en funcionamiento toda esta maquinaria y obtuvo como sea ella dijo que era como sea a lo mejor ese equipo se equivocó en el aspecto de interpretar esas palabras de como sea tenemos a la presidenta de la Junta Electoral Provincial de Madrid también designada por el PP y que tiene muchas conexiones con el PP entonces aquí lo que está en juego es ese escaño y lo que no puede ser es que los votos y el escrutinio sea como un intercambio de cromo por ejemplo en el caso de Asturias que hablamos ayer que ahí el PP hizo oídos sordos a perder un escaño precisamente por el tema del voto cera y a lo mejor aquí en Madrid pues permite otro escaño y en fin o sea están con este el tema del escrutinio general entre PP y PSOE como si fuera un intercambio de cromo y esto es inaceptable aquí realmente la sociedad tiene que dar el paso enfrente y ponerse muy firme y exigir responsabilidades para que esto se haga de una vez de manera imparcial limpia y completamente transparente don Gabriel espera un segundito va a intervenir el señor Fran Trejo sobre este tema yo la verdad bueno lo primero que Indra que es una empresa pública es la mayor empresa pública y tiene grandes contratos pero todo a la mayoría de la gente le suena por el uso y abuso que hace el gobierno de la misma empresa eso me vaya por delante porque yo no tengo nada contra Indra aunque critique el proceso electoral porque soy de la condición de que el software bien lo haga Indra o bien lo haga cualquier otra empresa tiene que estar auditado eso por ahí en segundo lugar a mí me parece escandalosa las imágenes que he estado viendo hace un momento en la cual se veían a funcionarios de correo manipulando sobres electorales me parece escandaloso lo estaban abriendo lo estaban abriendo y estaban metiendo otras cuestiones por lo menos es lo que hemos visto en las imágenes hace unos minutos y como Gabriel es perito y lo va a testificar todo y lo va a documentar todo vamos a ver más adelante a mí lo que realmente me empieza a preocupar desde hace unos minutos es que hace el Partido Popular y Vox que no han denunciado esto que no han puesto esto sobre la mesa pero claro aquí al final decimos venga que sea el más débil ¿quién es el más débil en este momento? el ciudadano una denuncia anónima en la cual no se puede sustentar en prueba como la que estábamos viendo que posteriormente se encuentran las pruebas porque hoy cualquiera llevamos un móvil o dos y grabamos a mí me parece escandaloso yo es ¿qué es lo que hacemos con esto? ¿por qué le vamos a dar sentido a unas votaciones de las cuales hay unos hechos y unas pruebas que demuestran que ha habido un intento de hacer algo? es la sensación que dan esa es decir de modificar la decisión del pueblo ¿por qué vamos a tener que consentir esto? ¿cómo no se puede parar esta investidura y cómo no se puede hacer una investigación súper rápida? señor responda a esto si quiere don Gabriel y a continuación le vamos a poner un vídeo donde directamente se ve que la junta los funcionarios no cumplen la ley de hacer el recuento de las actas una por una sino teniendo en cuenta los datos de Indra responde si quiere a esto y a continuación vemos el vídeo bueno nuevamente de comentar los datos de Indra no pasa nada que los retoquen o lo que sea no pasa nada si se hace como digo el recuento o como tiene que ser o sea el escrutinio general para usar el simil da lo mismo la contabilidad B si la contabilidad A hacemos bien sumando todas y carlos las facturas es lo mismo vamos a ver el siguiente vídeo que se ha logrado grabar dice aún con ilegalidades y dificultades para meter cámaras en el escrutinio que los funcionarios no suman una a una las actas tal y como marca la Junta Electoral Central sino que suman los números proporcionados por Indra algo absolutamente ilegal vamos a escuchar este vídeo tenemos también subtítulos y aquí amigos lo van a ver claramente o sea lo que piden es no que sumen lo que dice Indra o que hagan un hablan cuatro sobres y vean que coinciden cuatro actas con lo que dice Indra sino que sumen las actas una a una las actas que salen de las mesas electorales cosa que no se hace vean el siguiente vídeo y ya cuando dicen que el proceso electoral en España es tan seguro tan seguro pues yo no sé aquí estamos viendo cosas que lo hacen bastante discutible véanlo nosotros vamos a ver el acta y vamos a sumarlo no pero no me ha entendido no me ha entendido me voy a explicar otra vez una cosa es sumar el acta es diferente como la de Indra y otra cosa es el total de todas las actas el total de todas las actas lo que yo he visto en el año 2019 no sé qué tal de hoy lo que hoy lo he visto en el año 2019 ¿el total de todas las actas? sí pero el total de todas las actas os dice la la agenda electoral ancestral en el comunicado del día 23 que no os tenéis que apoyar en una empresa del Ministerio del Interior a alguien nos ha llegado algo de que la suma lo hacen a veces y lo hagan para ver el fait en Indra ¿qué es verdad esto? la suma 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 pero pues es la suma el que va consiguiendo no es que yo ¿por qué me digo Porque eso puede vincular hojas... ...porque es vincular hojas... ...que es verdad que se usa el programa de recorrido. ¿Por qué? Porque es el único que está utilizando el interno. Nosotros estamos hablando de lo que nos facilita el interno. Nosotros estamos hablando de la hoja de... ...que es lo que estamos haciendo. ¿Entonces estamos las mismas? ...que no se ha obligado... ...es que eso... ...había que es interminable. ¿Puede pasar de todo? Pero vamos, que no creo que es... ...no creo que hay que decir nada más que quiero... ...que no es fácil, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo... ...todos los medios... ...que es el único que está pasando... ...que es el único que está pasando... ...hasta este tiempo... ...si no hubiera movido... ...se más que es el único que está pasando... ...a lo mejor... ...a lo mejor... ...a lo mejor... Porque yo creo... ...que el conjunto... ...el conjunto... ...yo sé que no se puede hacer... ...los comprendo... ...el conjunto... ...debería hacerse... ...con otro... ...micro formato... ...de cálculo... ...no importa que sea... ...lápiz... ...pero sea... ...que sea independiente... ...del sistema... ...claro... ...pero que nosotros... ...sueganos... ...yo individualmente... ...soy interesado... ...también... ...tienes interés... ...tengo bastante interés... ...y estoy interesado... ...no nos vamos a perder... ...en el tema del juicio... ...no se falle... ...está aquí... ...le estamos atendiendo... ...en mayor... ...ya tenemos... ...sin tenencia... ...no faltaría... ...no... ...no... ...no te publicaciones... ...lo estoy haciendo... ...con una diferencia... ...que en vez... ...que en vez... ...que en vez... ...que en vez... ...de ser indicables... ...no sería agradecido... ...no... ...no... ...porque claro... ...los matices... ...pues ahí tenemos ese vídeo... ...que es lo que se... ...que le están diciendo... ...que hagan... ...eh... ...lo que dice la Junta Electoral Central... ...que cuenten las actas... ...una a una... ...y... ...están diciendo que no... ...que van a coger los datos de Indra... ...y para adelante... ...directamente... ...yo tengo de este mismo... ...bueno... ...tengo este mismo vídeo... ...lógicamente... ...original... ...esto ocurrió... ...en Málaga... ...específicamente... ...y tengo... ...este mismo tipo de material... ...de Alicante... ...de Asturias... ...de Burgos... ...por supuesto... ...Madrid... ...de Murcia... ...Pontevedra... ...Salamanca... ...Segovia... ...Tenerife... ...Zaragosa... ...y voy... ...ni siquiera por la mitad... ...Jesús... ...es que... ...no he tenido tiempo... ...de clasificar... ...toda esa ingente cantidad... ...de... ...de... ...material multimedia... ...hay casos anecdóticos... ...como el caso de Badajoz... ...por ejemplo... ...que uno de los magistrados... ...se negó... ...se negó... ...a seguir... ...con esta trama... ...con este método... ...y dijo... ...vosotros hacerlo como queráis... ...yo lo voy a hacer... ...como ordena la ley... ...sacó su calculadora... ...y empezó a sumar... ...uno a uno... ...pues todas las actas... ...por lo tanto... ...el magistrado... ...para felicitarle... ...tengo su nombre... ...lógicamente no lo voy a... ...a revelar... ...y bueno... ...en principio... ...muchas conclusiones... ...puedo sacar de estas... ...primero... ...la Junta Electoral Central... ...es un órgano... ...completamente inefectivo... ...esto lo viene diciendo... ...de 2015... ...sistemáticamente... ...oiga... ...tienen que sumar... ...tienen que sumar las actas... ...tienen que sumar las actas... ...tienen que hacer el sumatorio... ...de todas y cada una de las actas... ...en voz alta... ...como ordena... ...la ley orgánica... ...el régimen electoral general... ...desde 2015... ...todas las... ...Juntas Electorales Provinciales... ...se lo están pasando por el arco... ...esta cuestión... ...que es gravísima... ...la más contundente fue... ...precisamente el día 23 de julio... ...en la última reunión... ...de la Junta Electoral Central... ...con ese acuerdo... ...544.023... ...que dijo que no hacer esto... ...era realmente un abandono... ...de las funciones... ...verdad... ...era una abdicación... ...tal cual... ...ha dicho... ...es... ...ha utilizado esa palabra... ...una abdicación de las funciones... ...de la Junta Electoral Provinciales... ...a pesar... ...de realmente... ...una amenaza muy muy clara... ...porque era... ...basada en una sentencia... ...precisamente del Tribunal de Justicia... ...de Castilla y La Mancha... ...que por cierto... ...también en todo el video... ...también tenemos... ...vídeos que también acreditan... ...ese incumplimiento... ...pues a pesar de eso... ...no han hecho absolutamente nada... ...o sea... ...han hecho lo mismo... ...que vienen haciendo... ...por lo menos del año 2000... ...es que llevan... ...más de 20 años... ...haciéndolo mal... ...¿no? Entonces... ...aquí... ...hay que replantearse... ...realmente este sistema... ...hay que hacer un reseteo... ...específico... ...del tema electoral... ...hay que realmente... ...hacer que la Junta Electoral Central... ...si no funciona... ...pues buscar a otros miembros... ...es decir que... ...que... 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 ...aquí la pregunta es la siguiente... ...o sea... ...hay vídeos... ...y tú estás hablando de muchos vídeos... ...donde abiertamente... ...las juntas electorales provinciales... ...no están cumpliendo... ...lo que dice la Junta Electoral Central... ...y no están cumpliendo... ...lo que dice la ley... ...por lo tanto... ...esto es un delito... ...no, no, por supuestísimo... ...pero... ...¿qué pasa? ...que... 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 ...que ese delito... ...si lo tienen que denunciar... ...digamos los apoderados... ...de los partidos políticos... ...si no, no... ...pero lo ha denunciado... ...un apoderado de Vox... ...y no se lo han... ...metido a trámite... ...la Junta Electoral Provincial... ...pero claro... ...si hay denuncias... ...directamente... ...ya ante la policía... ...precisamente por esto... ...esto sería motivo... ...de... ...de repetición... ...o de... ...de repetir el... ...el escrutinio... ...o repetición electoral... ...debería serlo... ...debería ser... ...no solamente repetición... ...el escrutinio... ...directamente... ...yo vengo hablando... ...de que hay que declarar... ...nulas estas elecciones... ...y hacer una repetición electoral... ...porque realmente... ...se ha malogrado... ...la secretitud del voto... ...hay funcionarios... ...que han accedido al voto... ...han podido identificar... ...las personas y han visto... ...qué es lo que ha votado... ...antes de meterlo en la urna... ...con el caso del voto cera... ...esto se ha... ...vulnerado gravemente... ...el principio de sufragio universal... ...y ayer lo decía... ...el otro principio de sufragio universal... ...que es el acceso... ...al voto... ...miles y miles y miles de españoles... ...se han quedado sin poder votar... ...queriendo hacerlo... ...se han... ...han solicitado... ...el voto por correo... ...no les ha llegado a tiempo... ...la papeleta... ...digamos la documentación... ...no les ha llegado... ...en los consulados... ...yo tengo... ...cientos y cientos de casos... ...que no han podido votar... ...porque no les ha llegado... ...del consulado... ...la... ...la... ...correspondiente... ...documentación... ...por tanto... ...tenemos ese doble... ...esa doble vulneración... ...en el sufragio universal... ...esto ya... ...aparte de todos los acuerdos... ...que haga... ...que es un politiqueo... ...que a mí... ...me da lo mismo... ...no me interesa en absoluto... ...ese tema... ...solamente por esta... ...doble vulneración... ...deben repetirse... ...las elecciones en España... ...deben repetirse... ...porque ya hay precedentes... ...muy claros... ...ayer hablaba del caso de Austria... ...por ejemplo... ...un país de la Unión Europea... ...que... ...tuvo que volver... ...a... ...acervir las elecciones... ...en el caso... ...en el estado de Estiria... ...precisamente por... ...por vamos... ...por el 10%... ...lo ha concurrido... ...en estas elecciones... ...únicamente había unos ciudadanos... ...que no había llegado... ...la documentación... ...para votar por correo... ...y solamente por esa circunstancia... ...con que un ciudadano... ...quiera votar... ...y no haya podido hacerlo... ...ese ciudadano... ...ya es suficiente... ...para... ...hacer... ...repetir estas elecciones... ...así que... ...esto lo vengo diciendo... ...hace muchísimo... ...y estoy seguro... ...que tiene que hacerse... ...tiene que repetirse... ...las elecciones en España... Don Gabriel Araujo... ...muchísimas gracias... ...por haber estado aquí... ...en El Mundo al Rojo... ...recibo un fuerte abrazo... ...gracias a ustedes... ...por la oportunidad... ...gracias... ...buenas noches... ...muy rápido... ...ya esto con este tema... ...muy... ...muy rápido... ...yo si existen indicios razonables... ...como... ...como estamos viendo... ...ya sea en Málaga... ...o en otros determinados sitios... ...pues evidentemente... ...se está yendo en contra de la Lore... ...estos ya son pruebas... ...no claro... ...es que es a lo que estoy yendo... ...estos ya son pruebas... ...no no... ...es que estos indicios... ...se sustantivan... ...en unas imágenes... ...se están sustantivando... ...como antes yo decía... ...una manipulación del voto... ...en la cadena de custodia... ...en un documento público... ...y en un escrutinio... ...o sea que ya tenemos... ...de estos indicios... ...hablo yo... ...porque lógicamente... ...y daríamos el documento... ...en persona... ...para tenerlo fehaciente... ...para saber en concreto... ...pero yo no lo pongo en duda... ...pero es que... ...es más... ...estamos viendo... ...cómo se está incumpliendo... ...la Lore directamente... ...y las instrucciones... ...de la Junta Electoral Central... ...dictaminando directamente... ...a través... ...bueno y por supuesto... ...saltándose a los apoderados... ...a los presidentes de mesa... ...los presidentes de colegio... ...etcétera... ...etcétera... ...o sea todo lo que representaría... ...la organización electoral... ...que tenemos en España... ...con lo cual... ...si nosotros estamos dando... ...validez... ...al porcentaje de Indra... ...que no ponemos en cuestión Indra... ...sino ponemos... ...la dirección de Indra... ...es la que ponemos en cuestión... ...más que las actas... ...pues evidentemente... ...estamos pervirtiendo el sistema... ...precisamente ese es uno de los datos... ...y es donde hay que apuntar... ...que estaban diciendo... ...en este vídeo que hemos visto... ...sustitulado ¿no?... ...y es que las órdenes... ...se reciben del Ministerio de Interior... ...exacto... ...el Ministerio de Interior nos dice... ...que tenemos que poner en papel... ...los datos que vienen de Indra... ...y no sumar acta por acta... ...yo creo que la noticia está ahí... ...yo creo que esa es la noticia... ...yo creo que esto es un escándalo... ...y ahora entiendo... ...las prisas de Sánchez... ...el engaño al que nos ha sometido a todos... ...que no ha estado de vacaciones... ...estos días en Lanzarote... ...que ha estado... ...ha estado... ...bueno pues negociando... ...con Puigdemont y demás... ...y que hoy se ha marchado... ...directamente a Marruecos... ...que a ver cuáles son los motivos... ...por los que se va a Marruecos... ...de vacaciones... ...pues amigos... ...increíble... ...han visto usted el vídeo... ...como decían... ...que no iban a hacer el escutiño... ...segúr le decía la Junta Electoral Central... ...sino que iban a apuntar los datos de Indra... ...en un documento Excel... ...porque se lo había dicho Marrasca... ...esta es la realidad... ...o sea que aquí... ...hay varios delitos... ...primero... ...lo que comete el funcionario... ...por no cumplir la ley electoral... ...segundo... ...el que permiten... ...los partidos políticos... ...y los apoderados... ...por no hacer... ...que se cumpla la ley electoral... ...tercero el juez... ...porque hay un juez... ...allí que da el visto bueno a esto... ...y luego claro... ...que Marrasca de unas órdenes... ...que son totalmente ilegales... ...según este señor... ...por lo tanto... ...blanco y en botella... ...se hace el escrutinio... ...según marca la ley... ...no... ...no... ...los datos provisionales de Indra... ...son los que valen para... ...como rato definitivo... ...sí... ...esto... ...puede pasar cosas que no deben... ...también... ...ya no son indicios de que... ...mejor han cambiado votos por correo... ...no, no... ...estamos hablando de pruebas... ...de datos... ...de declaraciones... ...de fotos... ...a pesar de que no dejan grabar... ...pero mientras tanto amigos... ...le voy a dar una recomendación a todos ustedes... ...dicen que el principal riesgo de tener alto el colesterol... ...son las enfermedades cardiovasculares... ...hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas... ...algunos no son modificables como nuestra edad... ...o los antecedentes familiares... ...pero en otros... ...en los que sí podemos actuar... ...pues con una dieta sana... ...o una vida saludable... ...divecolforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio... ...que incorpora la coenzima Q10... ...el extracto de cardomadiano... ...así como la levadura de arroz rojo... ...y también cito exteriores vegetales y concentrados... ...que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo... ...divecolforte de Mundo Natural... ...de venta en parafarmacias... ...tiendas especializadas... ...o llamando al 91446-0000... ...o en parafarmaciamundonatural.es... ...entonces recuerden amigo... ...viveconforte... ...y déjense de tener problemas con el colesterol... ...y nos vamos a publicidad... ...pero no se vayan porque le vamos a hablar... ...de una bronca entre el Rey Felipe... ...y las infantas que acaba en escándalo en Palma... ...todo eso después de la publicidad. Hotel Las Dunas... ...un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol... ...en primera línea de mar... ...situado en un oasis de armonía, tranquilidad... ...enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes... ...desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud... ...rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar... ...sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa... ...el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ...pull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pull Seguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos... ...hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética.